Encuentro acá, que son una de las playas más visitadas de nuestro país El Salvador me refiero a la Costa del Sol en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes este bello paisaje de las playas salvadoreñas ya que muchos compatriotas que están alrededor de toda esta tierra y es por ello, en esta oportunidad, este video ha dedicado a todos aquellos compatriotas que desde cualquier lugar remoto pueden disfrutar de estos videos que los compartimos a través de las diferentes redes sociales llámese Facebook, Twitter o Youtube mi intención es, como siempre, compartir con ustedes la belleza de nuestro querido país El Salvador en esta oportunidad quiero compartir con ustedes estas cabañas sencillas pero de que son para aquellas familias a través del turismo local y es por ello que decidimos mejor consumir acá y no en un restaurante o un hotel cinco estrellas acá con un presupuesto no mayor de 25 dólares puedes disfrutar de lo que son estas hamacas lo que es, es un servicio de cocteles, cebochas, ceviches, pescado frito, pollo frito en fin, puedes divertirte sanamente en familia pues el sol está aproximadamente a unos 45 minutos de Ciudad Capital de San Salvador ya en esta época de verano a disfrutar en familia y como puedes ver y como puedes ver Estados Unidos, México, Europa, Sudamérica y que vienen a disfrutar de estas playas en otra oportunidad les compartí lo que es el amanecer desde lo que es la playa El Tunco pues hoy nos venimos un poquito más a la izquierda buscando las costas las costas para ideales para bañarse, para los turistas y pueden ver acá que sí ya al costado izquierdo de su pantalla pueden ver estamos a menos de un kilómetro que pueden apreciar lo que es el turicentro de la costa del sol pues estas playas son muy visitadas tenemos la playa Los Blancos muy cerca de acá estamos muy cerca también del aeropuerto internacional de Cojalapa podemos observar acá el tipo de arena que hay acá en estas playas pueden ver que no es totalmente blanca es oscura pero así son las playas de nuestro querido país El Salvador pueden observar acá ya las olas es un sol ideal el agua no es helada como los países nórdicos o los países helados que no te puedes bañar tan fácilmente por mucho tiempo acá puedes pasar horas disfrutando de esta delicia ya vamos a entrar un poquito más para que puedan ustedes apreciar un poco las olas del mar ya pueden ver como estoy entrándome a la playa estas experiencias las comparto en mi canal personal de YouTube y gracias por suscribirse por seguir de cerca estos video reportajes que muchos de ustedes lo disfrutan pueden ver ahorita es el momento más adecuado para empezar acá los tumbos o las olas son bien bien bajas aquí tenemos ya para que puedan ver hasta donde me está llegando yo sé que algunos van a decir hey se te va a caer el teléfono pues la idea no es esa pero algunas veces nos arriesgamos un poquito con tal de llevarles estas imágenes y gracias a Dios no nos ha pasado un percance muy fuerte aquí estamos recibiendo las olas y quería compartir con todos ustedes esto ya que ya se acercan las vacaciones de semana santa estos lugares son muy aptos para que puedan venir en familia a disfrutar así que me despido para todos ustedes desde acá desde la playa Costa del Sol hasta pronto y hasta la próxima video reportaje que tengamos listo que puedan disfrutar ustedes